Esto es el sur, baby, aquí estamos más jara Lo que quieras tú, aquí no falta de nada Aquí todos van más, se le notan la mirada Pero se pasa bien, todos tienen su calada Esto es el sur, aquí todos saben moverse Dame cuatro blues, quiero sentir que se siente Verano en la playa, cubateo y filete Aquí no hay resaca que un cubata nos quite Esto es cogerlo y dárselo Esto es cogerlo y tomárselo Esto es The Year, sálvalo Ven pa' acá, llévatelo Estoy canchao, pero sale el sol Otro día, en este rincón Mi puta dice, dámelo Va a ser The Vice, va a ser tal es Dios Ay Dios mío, qué rico lo mío A ella le encanta, le salen los ríos Te vayas de aquí de ti, no me fío Va a ser tal paniquí, fuck el río Fanta y Roca y Gin and You Si quieres marmita, entonces llámame Tengo mil recetas pa' olvidar quién eres tú Pero luego no se puede devolver Enciendo una vela con aroma Estoy con mi cubana, estoy con mi cubana por esa hora No por Bora Bora Con el morado ahora lo de luego se censura Como no nos inviten me pongo de mala hora Como vengo de Jerez Llámame dos comitas, viene y me pongo a cantarte Me olvido que tengo que hacer Qué coño me manda a borracharme Loco, aquí se está también Con el solecito y deponente, niña, porque esto es Esto es el sur, baby, aquí estamos malas Lo que quieras tú, aquí no falta de nada Aquí todo va mal, se le nota la mirada Pero se pasa bien, todo viene en su calada Esto es el sur, aquí todos saben moverse Dame cuatro de un, quiero sentir que se siente Verano en la playa, cubasteo y filete Aquí no hay resaca que un cubata nos quite No hay resaca que un cubata nos quite